Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, como veis, hoy estoy súper feliz porque hoy voy a hacer, hoy comienza uno de los viajes más importantes de mi vida hasta el momento, uno de los viajes más importantes porque es el viaje más largo que voy a hacer va a ser con amigos y va a ser el último que haga con ellos en plan de estudios, porque este año acabo segundo de bachillerato y para celebrarlo vamos a hacer este viaje que vamos a ir primero a Roma a pasar dos días, tres noches y luego vamos a ir todo lo que falta, que creo que son siete días a Malta, ¿vale? Así que vamos a pasarlo muy bien, va a ser un viaje en serio impresionantemente bueno, tengo ya la maleta aquí hecha, que claro, tengo una preocupación, no puedo pasar los 20 kilos y mi maleta ya pesa 18 con algo, 19, a veces el peso me dice que pesa 20 y pico no sé, creo que el peso está mal, pero bueno vamos a ir a la aventura, en el aeropuerto ya me dirán a ver qué tal, si pasa pues tendré que quitar algo y si no, pues adelante con la vida tengo las cámaras preparadas, todo lo que voy a llevar, en la mochila, luego en la mochila claro, como pesa mucho, me quiero llevar la secadora de pelo y la plancha ¿vale? También, entonces, la plancha para la plancha de la ropa entonces, me he metido todo en la mochila que voy a llevar conmigo en el avión, no sé si me van a dejar llevarlo, espero que sí, porque nunca bueno, ahí fui en avión con 3 años, a Benalmádena, y a partir de ahí nunca más he ido en avión y estoy muy nervioso tengo el pasaporte listo, aunque no sé si lo voy a necesitar y ya está, no falta nada, me falta media horita para salir, primero vamos a ir en autobús de mi pueblo a Bilbo, en Bilbo cogemos avión a Roma, y en Roma vamos a pasar 3 noches, 2 días, que reo ya os contaré que tal, que empiece la aventura bueno pues ya hemos llegado a Bilbo ya hemos facturado la maleta y todo, muchos nervios porque no sabía si la maleta pesaba más de 20 kilos y pesaba 19 así que, todo correcto ahora vamos de aquí a Barcelona y de Barcelona a Roma me veo muy rojo bueno, para probar en el avión que siempre he querido probar algo de estos he pedido un asunto de estos estas galletas que así parecen bastante bonitas 250, un precio muy simbólico de repente ha venido el tío y me ha traído esta cajilla que es más pequeña que mi mano como podéis decir y venían estas dos galletitas 250 la primera y última vez la verdad que no me podía quedar sin probar este asunto de aquí vamos a probarlo bueno pues salimos del avión ya estamos en Roma ahora cogemos el autobús y nos vamos al apartamento que bonito oye esto de salir de un avión bueno hemos llegado ya al apartamento miedo me da a mi la habitación ahora pero bueno en fin de momento lo que hemos visto bastante bonito ay por dios que es esto cerda problema número uno en el apartamento el suelo es de es como de como de tela tiene grumitos y me da mucho asco el suelo aparte de eso la cama todavía me da más asco entonces no puedo dormir yo en esa cama pues yo voy a dormir con mi toalla de la playa voy a poner la toalla de la playa aquí y encima de eso voy a dormir eso que acaba el primer día aquí en Roma ay jaja en serio acaba el primer día en Roma mañana continuamos con la aventura adiós buenos días y bienvenidos al segundo día aquí en Roma hoy va a ser un día bastante movidito vamos a visitar un montón de sitios aquí en Roma y bueno ya me he cambiado hoy estoy estrenando ropitas y en plan todo guapo y pero eso sí me falta laca bueno pues nada que me he quedado sin laca oye me lo han quitado estoy sin laca ahora me tendré que comprar una laca lo primero que voy a hacer cuando llegue va a ser comprar laca sigo con el mismo pelo que ayer pero bueno en fin hoy en el primer chino que vea voy a comprar laca eso lo tengo clarísimo así que bueno vamos allá a visitar Roma oye bueno pues el coliseo ahí lo tenemos de Roma muy bonito, muy precioso todo, hemos sacado un montón de fotos y es muy curioso porque aquí puedes ver gente de todo el mundo o sea puedes ver un chino luego puedes ver un japonés luego puedes ver un algo del mundo y es muy curioso muy bonito, muy cultural todo aquí vale, gracias bueno hemos llegado a la fontana de Itrevi la famosa fuente esta donde tienes que tirar no sé si se ve en la imagen pero bueno esta famosa fuente donde tienes que tirar una moneda para que tu deseo se cumpla y aquí estamos cuanta gente mira cuanta gente y aquí estamos en el primer chino 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 buenos días bueno ya empezamos el tercer día por aquí ahora nos vamos al Vaticano a ver un poquito el asunto que nos depara por allí ayer la noche muy bien no visteis nada pero ayer la noche muy bien muy bien estuvo muy interesante la cosa estamos en la estación de trenes de Roma Y eso, que nos vamos al Vaticano ahora Y ya os enseñaré un poquito el asunto Buenos días Bueno, parece ser que ya hemos llegado al Vaticano Esto creo que es Qué bonito, qué amplio todo A ver, atención señores Mira, estamos en el Vaticano Y hemos visto que hay Toda esa cola Toda esa gente Toda esa gente se supone que está en la cola Para entrar hasta ahí Para que haya otra cola Para entrar al Vaticano La gracia es que luego no se puede hablar Dentro no se puede hablar Así que yo ahí lo voy ¿Os acordáis de la cola de hoy a la mañana? Pues mirad hasta donde está toda esta cola Sigue por ahí Allí dentro Y luego, bueno, en fin Naroba, ¿qué te parece a ti esto? Impresionante Impresionante, eh Nos acabamos de encontrar otra vez La chica de ayer Yo creo que es el destino Que nos ha unido ella y yo Hola Sin tu mirada sigo Sea el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ye avec Come on Hallelujah 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 Y bueno, dejando atrás Roma, nos vamos ahora a Malta a pasar siete ditas allí, con la plagiuki y la fiestuki, por donde? Allí. Y eso, que van a ser siete ditas muy intensos, así que allá que nos vamos. Bueno, en el avión nos acaban de dar, vale, esta cosa de aquí, que tengo mucha hambre, tengo una hambre impresionante, pero es que no va a meter, o sea, vamos a ver. Tiene atún, y no sé que más. No está tan mal, oye. Bueno, pues ya hemos llegado a Malta, estamos en el aeropuerto de Malta, hemos llegado hace mucho aire, pero bueno, estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¡Que emoción! Bueno, vamos a abrir nuestra puerta del apartamento de Malta, me da, me da mucho miedo, eh. Bueno, vamos a abrir. ¡Ah, bueno! ¡Que bonito, oye! ¡Hay ambas sepolich! Oye, que bonito. Que bonito, oye, aquí con la secadorita, con su telecito. Muy bonito, muy bonito, eh, me ha gustado con la cocinita allí, con sus vistillas. Luego aquí, uuuh, que bonito aquí el algocito, oye. Bueno, pues ya hemos llegado a Malta, ahí por allí tenemos la playa, y el apartamento, pues ya os lo habéis visto, ¿no? Acabamos de comer la primera comida aquí en Malta, y ahora vamos a hacer la compra para el apartamento, para hacer nuestra propia comida, porque si no, si vamos a empezar a comer todos los días en restaurantes, a mí esto no me da. Así que nos vamos ahora al supermercado, a comprar cositas, en sol. Cuando en medio del supermercado, te das cuenta de que has cogido dos carros. A ver, mi amor, la lechuga, métela en una bolsa o algo. En fin, aquí estamos, oye. El supermercado, que panorama, que todo. ¡Tipes a ver! Así cocina, así, así. La patatita rica, con su ensaladita. ¡Mmm! ¡Qué rico, papitón! ¡Buenos días! Bueno, chicos, no sé qué cara tengo en este momento, voy a ponerme las gafas, porque creo que va a ser mejor tanto para vosotros como para mí. No sé qué día es hoy, no sé, creo que es el quinto día del Malta. Bueno, no sé yo ya qué digo. Ayer una fiesta increíble, o sea, nos la pasamos súper bien. Hay unos discotecas aquí que flipáis en colores, o sea, alucinante, alucinante en colores. Y ahora mis compis de piso, mis compis de habitación, me han mandado a comprar pan. Por cierto, ya tengo internet en el móvil. He comprado una cosa de Vodafone, que traía gigas, y yo ya feliz con eso. Me estoy alargando mucho hablando, eh. Ahora, voy a comprar pan y luego volvemos a por la comida. ¡Adiós! Por cierto, otra cosita, ya compré el pan. Estoy aprendiendo inglés aquí, porque aquí, como se habla el inglés, pues hoy en el supermercado o en asuntos como esos, pues hablo en inglés. Y me está aprendiendo muy bien. Pero sigo teniendo una cacharra de inglés un poquito... un poquito... He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me... Dao la leche. Mira, yo os lo digo de yo a tú, ¿vale? Ahora ya, en serio. Nunca vengáis a un supermercado con hambre. Nunca vengáis, nunca vengáis. ¿Por qué? Pues todo esto yo ahora mismo me lo compraría Pero no me he llegado Por cierto, mirad las cintas que tengo en este momento En el supermercado Tenemos un problema, señores Y un problema muy grave Atención Se me ha caído antes, al parecer La tapa del ambientador Al agujero este del desagüe Y no se puede sacar Enciende el asunto Ay, ay, ay Espérate que igual viene para arriba y todo Pues no, vemos que no viene para arriba Así que hay Pues veis, no, para abajo no puede ir Son las 7 de la mañana Cállate, Naya y yo Acabamos de volver de fiesta Ya, mira, las calles Bueno, todavía hay algún barqueo Otro abierto, pero las calles ya Los están, ojo, que asco de calles Ahí abajo hay una tienda de pizzas Y todo eso son platos de pizzas Yo he comprado tres Pues eso, que son las 7 de la mañana Y nos vamos a dormir Papito Oye, un poquito de respeto, eh Estamos grabando Buenas noches ¿Qué haces? Ansiedad Me provocas Buenas noches Vale, ahí al supermercado Todo es posible Pijama Le he puesto ahí una camisita bonita Y nos vamos Bueno, regalito por la mañana Se nos han congelado Vale, a ver Se nos han congelado los huevos O sea, a ver Es que no se puede ni sacar Bueno, este sí Pero están Están congelados Ah, mira, este está bien Pero dentro Estará más Hola Hey DJ Póngale la música Que le gusta Uno para que se mueve Se luzca Y báile conmigo Solo conmigo Eh Todos los días Tenemos a cuatro personas del hotel Queriendo entrar a nuestra habitación Para limpiar Cleaning, cleaning, cleaning We don't want cleaning Coño Bueno, a ver Onceado problema del día La caldera La teníamos apagada Y no tenemos agua caliente Para ducharnos Ay De verdad Yo ya no sé Qué hacer hoy con mi vida Pues aquí Calentando agua Oye Qué pena de vida Patética Bueno, pues acompañados Luego el tiempo Que hoy de la mañana Os ha hecho un tiempo horroroso Ya me he cambiado Ya estoy mejor que antes Como habéis visto Por cierto Me he duchado con agua caliente Me he duchado con agua caliente Mirad qué bonito malta Pero esta parte No la hemos visitado todavía Pues eso Vamos ahora a un barco A Bad Party Que es fiesta en un barco Básicamente Traducido al castellano Y eso Que no sé si llegaremos Porque Bueno, tenemos media hora Hacemos la tensión De llegaremos O no llegaremos Pero bueno Vamos a ser ligerito Vamos a llegar Vámonos Vámonos Hola, buenas Buenas Regalito de bienvenida Buenos días Bueno, pues hoy Hemos salido de nuestra zona De confort Y hemos venido A la capital de Malta A la baleta Y bueno, pues aquí Estamos dando un paseíto Muy bonito El asunto Muy bonito Y bueno, pues aquí Vamos a ir Toma por sacudre Hoy si por debes Adiós Buenos días, bueno hoy empezamos el día con estas pintas Yo no sé ya ni cómo empezamos los días Estoy descalzo porque tengo todo el material de piscina Lo tengo en otra habitación que está en otro edificio Y nos vamos ahora Y estoy descalzo en medio de la nada aquí Ay papito, buenos días Bueno pues tras pasar la tarde en la piscina nos vamos ahora a la bolera a practicar un poquito los bolos que yo en la vida he dado Pero vamos a ver qué tal se nos da el asunto de tirar bolos He venido en chacletas, no sé si me van a dejar entrar Y en tirar, bueno he venido veraniego total Pero volvemos, ya veremos Bueno pues ya me he cambiado como veis, ya estoy presentablemente como persona Y ahora vamos a hacer una cosa que me apetece un montón Vamos a ir explorando un poquito la isla, vale Vamos a explorar un poquito Malta sin saber a dónde vamos O sea vamos a ir sin rumbo y a ver qué cosas bonitas encontramos Pues para sacar unas fotitos y grabar un algo Así que nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Bueno pues explorando un poco el asunto que tenemos alrededor Hemos descubierto aquí pues un cacharro con piedras Y vamos a venir aquí a estar un poquito mirando al mar Que hace un tiempo muy bueno ¡Olé! Ha llegado el día Hoy es un día especial Un día que no se repite dos veces en la vida Iván García va a probar por fin sushi Que no he probado en la vida y tengo muchas ganas de probarlo alguna vez Así que mientras esta mujer de aquí prepara pechugas Pues yo vamos a probar sushi Me he comprado un sushi de carne, vale Había uno que era vegano y otro que era de carne Yo me he comprado el de carne porque, bueno, me apetecía más La verdad no sé qué esperarme, eh, la vida Ay, mamá, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Eh, sí ¿Picante? Ahí ¿Y esto? Eh, salsa eso ¡Qué poco! Uy Vale, vamos a ver Oh, pretty, pretty Qué bueno, papito Bueno, qué bueno, papito Lo digo ahora porque luego igual no me gusta Vamos a probar primero uno normalito Vamos a ver Bueno, yo los palillos Me los he pasado un poquito por los forros Bueno, esto está normalito Es arroz con pimiento Y esto, chaca Y bueno, lo de fuera no sé qué es No sé, está bueno Malo, lo que se dice malo, malo, malo No está Uy, pica, eh No, la salsa de joven Pica un poco Es que no le cojo Es como comer Nada No sabe a nada Es una mierda Buenos días Bueno, comenzamos el penúltimo día aquí en Malta Eh, con un tiempo horroroso Horroroso, horroroso Pues está lloviendo ahora mismo Y estoy en chancletas, ¿vale? O sea, no se me ha ocurrido nada mejor que salir con chancletas Cuando está lloviendo Soy tonto Voy a ir corriendo al supermercado a comprar pan y agua Ay, mamá, pero, pero Oh, Dios mío de mi vida Ya verás como me caiga yo aquí ahora Pues eso que El penúltimo día Está pasando un montón de cosas O sea, es alucinante La cantidad de vivencias que estamos viviendo aquí Y bueno, los que, vamos Digo los que no están grabados Y los que no se pueden grabar Pero es alucinante O sea, sobre todo de noche Las vivencias que vivimos O sea, que vivimos de noche Es que cada noche pasa algo diferente Bueno, y me pasa algo diferente a mí también Es alucinante Chicos, tenemos un problema, ¿vale? A ver, puedo quitar la música Que esto ya es muy serio Ahora vemos qué problema tiene El cacharro este Pero es que todo lo que se mete ahí se congela Ahora mismo estaba cortando yo tomate, ¿vale? Y el tomate está congelado Todo La lechuga La lechuga no, no La lechuga no está Sí También está congelada La lechuga también está congelada El atún no lo he abierto Vamos a ver cómo está ¿Dónde es? Ah, bueno, esto no Esto está bien Bueno, señores y señores El penúltimo día del viaje, ¿vale? Y me quiero llevar un recuerdo Para toda la vida, ¿vale? De este viaje Así que lo que voy a hacer va a ser Un pendiente aquí Voy a poner un pendiente Porque, bueno, el tatuaje no puedo hacer Porque no tengo aquí el permiso de mis padres Y para esto no lo necesito Que yo sepa Porque mis padres no lo saben todavía Y se van a enterar mañana Cuando llegue a casa Te voy a hacer un pendiente Ay, papito Desde siempre lo he querido Siempre lo he querido Pero nunca me he lanzado Y bueno, ahora que estamos aquí Y el otro día cuando estábamos paseando Encontramos aquí una tienda de estas Pues vamos allá Bueno Pues ahí está Ahí está ya el asunto hecho Ha sido muy rápido O sea, me he sentado Y ya cuando me he dado cuenta Ya tenía el agujero hecho Ha hecho como un Uy, papito, por Dios Bueno, ya está Ahí lo tengo Bueno, son las No sé qué horas de la mañana Pero es el último día en Malta La última noche Y yo pienso bañar en el mar Ayer me bañé Pero no lo grabé Hoy lo voy a grabar Porque esto lo merece Mira qué bonita la playa Pues ya lo hemos hecho No hay nada mejor que comer ahora Que en una pastelería Ay, qué rico, papito Yo voy a entrar en candoncillos A ver, chicos Dejadme los comentarios Entro en candoncillos A la pastelería O me quedo fuera Bueno, esto que habéis visto De yo bañándome en el mar Ha sido hace dos horas ¿Vale? Hemos dormido dos horas Y estamos vaciando ya La habitación Y ahora hoy Nos vamos a ir a la isla Comino Y al Blue Lagon ¿Vale? Que es donde estaba El asunto ese Que se cayó y tal Y vamos a ver un poquito El asunto Y luego nos vamos ya Estoy que no puedo más Con mi vida Por cierto, mirad Como me queda el pendiente Me gusta bastante Aunque yo Ya tengo ganas de cambiarlo Pero tengo que estar Seis semanas con esto Estoy preocupado Porque en la maleta Creo que me voy a pesar Mucho más De lo que pesaba antes Pero ya veremos Venga, pues nos vamos ahora Vamos a coger un bus Luego cogemos un barco Y nos vamos a la isla Comino Último día Las energías ya ¡Wow! 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 Estas algas y estas piedras Que veis en las fotos Quedan muy muy bonitas Pero para nadar Y para A mí las algas Me dan asco Y estas piedras Lo peor Para todo Porque un daño Un dolor De pies Eso sí Ya me he podido Tranquilo a casa Después de hacer esto Porque Una de las cosas Que siempre he querido hacer Y nunca he encontrado Lugar para hacerlo La leche Bueno chicos Comienza La operación Vuelta a casa Estamos aquí ya en el hotel Unas Dos, tres horas Medio dormidos Porque en el barco Yo también me he dormido Porque estamos ya Súper cansados Porque hoy Hemos dormido dos horas Y nos vamos a pasar la noche En el aeropuerto Así que Nos espera Una demacrada Un cansancio Máximo Por cierto Que pelito se me ve Bueno comienzan los problemas Estamos media hora esperando al bus Para que nos lleve al aeropuerto Y no viene Pues no viene el autobús Estamos aquí todos plantados En medio de la calle Yo estoy ya Que no me he tenido La noche No hay mejor Comer Hamburguesa Patatas Nague No sé qué apellido Aros de O cacharros En fin Esto entra ahora No, no son aros de cebolla Son Chicken Tracas Ahora que lo estábamos hablando Con mis amigas Es curioso Porque el día de hoy Estamos durmiendo Como Espérate Estamos durmiendo Como O sea Dormimos Y nos levantamos Nos dormimos Y nos levantamos En el barco Yo me he dormido Unos cuatro veces Me he levantado Otras cuatro veces Ahora en el autobús Me he dormido Luego me he vuelto a levantar En el hotel Antes en la recepción Me he dormido Y luego me he vuelto a levantar Y así todo el día O sea Nos estamos durmiendo Y levantando todo el día Y esto me sienta más mal a mí Y ahora tenemos Vuelo de dos horas Que veréis Me he dormido dos horas Y luego me despertaré otra vez Para dormirme luego otra vez En Barcelona En el aeropuerto Y levantarme otra vez Para ir a Ondarribi Y en Ondarribi Coger el abido Y dormirme otra vez Para levantarme otra vez Y coger el bus Dormirme otra vez Y levantarme otra vez En mi pueblo Y dormirme otra vez En mi casa Y así No os habéis enterado de nada ¿No? Pues ya estamos Bueno Con mucha tristeza Mucho sueño Y ganas de llorar Nos despedimos de Malta Hasta no sé cuándo Ya veremos hasta cuándo Bueno son las 4 de la mañana Y nos quedan otras 2 horas aquí durmiendo Y luego cogemos avión a Ondarribi Y ya por fin Vamos a casa Me muero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!